Como que es hacer un DJ Con gusto A la izquierda Pasa delante a la izquierda Otra Porque quieren bailar con DJ y MX Si cierto Todos pueden medir a bailar Todos Y todas Y esto es la bandera Y esto es la bandera que me siga la zambora, que me toque en el que viste, después del niño perdido. que me siga la zambora, que me toque en el que viste, después del niño perdido. ¡Vamos! ¡Abrale! ¡Y zapatele! ¡Eh! 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 enamorado pero de eso nada tengo que no te mantengo que no te encuentras que si me estás acá yo no me dejo como el que te hará que me siga la tambora que me toque en el telito después del niño perdido solo un niño perdido solo un niño perdido y solo un niño perdido y zapatele y zapatele a ver como se zapatea el reggaetón a ver jeje y ¿ya se escucharon? se acuérdela que tiene arena se acuérdela ¡Suscríbete!